Para, 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 para Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo en aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, veo Solo te creo, solo te deseo, veo La, 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 viva Sofia Siento mirada, sigo, siento mirada Viva Sofia ¿Cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo y yo y yo y mí No, Sofía, siento mirada, sigo siento mirada, Sofía Dices, féramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te encontré en las alas, sentí tu volar, el viento soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te creo, solo te deseo Uno, dos, tres, go, mira Sofía, siento mirada, sigo siento mirada Dime, Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo y yo y yo y mí Sofía, siento mirada, sigo siento mirada, Sofía Para, 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 y por qué no me dices la verdad Para, 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 sigo siento mirada, Sofía Mira Sofía, siento mirada, sigo siento mirada Mira Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Mira Sofía, siento mirada, sigo siento mirada Mira Sofía Mira Sofía, ¿cómo te miras? Dime, ¿cómo te miras? Siento mirada, sigo siento mirada, Sofía